Bueno, yo quiero dar las gracias en primer lugar al amigo José María por haber querido contar conmigo en tan noble acto. Yo lo mío es la música, llevo ya 15 años estudiando lo que es el cante en flamenco y la copla, pero hoy voy a recitar un poema de Luis Álvarez Vizero que me ha estudiado aquí el amigo también José Sánchez del Viejo, que lo conocí hace pocos días en la presentación del libro Encajado a Bajor, y lleva por título Guadiana. Está dedicado a sus primos Fausto y Tere. Quijote, tú de agua aventurera, con larga y dulce espada transparente, te clavas en la mar, guardiana mismo, y también en la tierra, a tu manera. Bien se parió tu madre, la ruidera, caballero guadiana, río valiente. Loco tu corazón, loca tu frente, da tu vida y tu muerte por cualquiera. Olvidaste al buen Sancho en la aventura, de enamorar a Delfas y Dulcineas, rompiendo lanzas por amor cumplido. Y al peinar con los puentes tu locura, con pasos de aguas andantes pastoreas, los peces y las ranas y el orgullo. Gracias.